El furor por los productos culturales asiáticos no termina en las ficciones, sino que también abarca la música, y en este caso hay una película de BTS que llegó a Netflix y es furor en el mundo K-pop. Se trata de Bring the Soul, que sigue la gira, Love Yourself, Speak Yourself, una de las más memorables de la banda para sus millones de fans. Esta cinta muestra todo lo que se vivió dentro y fuera de los escenarios de ese tour. Los fans pueden ver a V, Suga, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope y Jin durante los conciertos que ofrecieron entre los años 2018 y 2019, metiéndose también en la intimidad de los artistas. La película tuvo su estreno oficial en 2019, pero ahora se sumó al streaming y es una de las más vistas. La buena noticia para los, ARMY de América Latina, es que tiene la opción del doblaje al español. Sinopsis de Bring the Soul, la película de BTS que llegó a Netflix. La sinopsis de Bring the Soul, en Netflix, indica, además de grandes momentos de sus multitudinarios shows en estadios de ciudades como Seoul, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York, el documental muestra en detalle las rutinas y conversaciones entre Jungkook, V, Jimin, Suga, Hoon, RM y J-Hope. Al día siguiente del último concierto de su gira por Europa, en una azotea de París, BTS cuenta sus propias historias, desde su experiencia en nuevas ciudades hasta su actuación ante miles de ARMY de todo el mundo. Una mirada al mundo de BTS fuera de los escenarios, con debates íntimos en grupo junto a espectaculares actuaciones de la gira, es un evento cinematográfico que no te puedes perder, invita, por su parte, la sinopsis oficial. Trae el tráiler del alma quien es el director de Bring the Soul. El director de Bring the Soul es Hun Su Park quien también es responsable del documental de la gira Break the Silence, 2020, y de los especiales, J-Hope, In the Box, y Suga, Road to the Day. Estos dos últimos están disponibles en Disney+. Gracias por ver el video.